No Puedo Negar No Puedo Negar No Puedo Negar No Puedo Negar conmigo, tú eres algo prohibido, amor que más que amor es un castigo. Pero no, no puedes estar conmigo, tú eres algo prohibido, amor que más que amor es un castigo. Pero no, no puedes estar conmigo, tú eres algo prohibido, amor que más que amor es un castigo. Pero no.